Nano Top, producción audiovisual. Le vi en la calle, y después de charlar un rato, de su ropa y sus zapatos, de verdad me conmoví. Le dije, vamos, acompáñame a la casa, hay algunas cuantas cosas, quizá te puedan servir. Y le di, todas las cosas que nunca usaste, esos detalles que despreciaste, pues según tú eran de mal gusto. Preparé, el desayuno mientras se duchaba, le vi vestirse mientras me contaba, que el mundo a veces es injusto. Eso fue, todo lo que sucedió, pero antes de que se marchara, me miró, tiernamente y preguntó, si había algo más que ya no usaras. Por eso estamos en la cama. Mirando el cuadro donde estamos, abrazados, dijo que editó, linda pareja, de verdad te felicito. Se ve que lo tienes todo, se nota que te ama. ¿Cómo se llama? Y agachando la cabeza, respondí con gran tristeza, vamos a dejarlo así. No más le dije, para no alargar el cuento, que hace demasiado tiempo, ya no existo para ti. Y le di, todas las cosas que nunca usaste, esos detalles que despreciaste, pues según tú eran de mal gusto. Preparé, el desayuno mientras se duchaba, le vi vestirse mientras me contaba, que el mundo a veces es injusto. Eso fue, todo lo que sucedió, pero antes de que se marchara, me miró, tiernamente y preguntó, si había algo más que ya no usaras. Por eso estamos donde estamos.